Bueno, ahora sí, entonces vamos a comenzar. Ya tenemos varios asistentes. Como les conté, vamos a hacer un repaso primero por las campañas de email marketing estacional para ver a qué nos referimos con este término. Y luego ya veremos puntualmente de la Navidad y las festas de fin de año. Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué son las campañas de email estacionales? Nos referimos a envíos específicos que se realizan en momentos puntuales del año para aumentar las ventas, captar nuevos clientes o fidelizar a los actuales. ¿Cuáles son estas fechas? Navidad y Año Nuevo, San Valentín, Halloween, el October Fest, Cyber Monday, Black Friday, el Buen Fin en México, también pueden ser el día del padre, de la madre, del hijo, del abuelo, del niño, el día también del maestro, del abogado, del estudiante, cualquier profesión. También el comienzo del verano o el invierno, la primavera y el otoño y el regreso a clases. No son solamente estas las fechas, sino que cualquier tipo de fecha especial relacionada con tu industria o que veas una oportunidad para que tu empresa pueda comunicarse con tus clientes, ya sea para dar un saludo o para poder promocionar sus productos y servicios, tenés que aprovecharla. Vamos a hacer una pequeña encuesta, ahora que ya conocen el término de campañas de email estacionales, para conocer cuántos de ustedes están haciendo este tipo de campañas. Les comentaba, a los que tal vez están ingresando ahora, vamos a tener el resumen, el video y la presentación de este webinar en blog.frontdoppler.com entre mañana, jueves y el viernes. Y también van a recibir un certificado que acredite a los conocimientos que van a estar adquiriendo después de esta capacitación. Los invitamos a que hagan también todas sus preguntas. Vamos a tomarnos 10 minutitos al final como para poder ir respondiendo estas dudas. Las pueden hacer a través del chat o a través de el hashtag Doppler Academy en Twitter. Recuerden que estamos sorteando un Twitter premios de Doppler y aquellos que más tuiten con el hashtag Doppler Academy van a participar y pueden ganarse esos premios. Así que ahora sí, vamos a dar los últimos segunditos para que puedan responder esta encuesta y saber si están enviando campañas para fechas especiales o aún no lo están haciendo. Vamos a ir cerrando entonces y vamos a ver los resultados. Un 47%. Sí, ya lo está haciendo. Y hay un 53% que aún no conoce los beneficios de hacerlo y después de este webinar esperemos que ese 53% pase todo para el lado del sí. Entonces, ahora vamos a continuar. Y vamos a hacer una pregunta que seguramente a que el 53% se preguntará por qué aprovechar estas fechas especiales. Tenemos que saber que estas fechas, estos momentos específicos del año generan ventas por millones de dólares. En Latinoamérica y en el mundo entero, millones de dólares, o sea, hablamos de billones. Y además, existe una mayor necesidad de consumo, por lo cual hay una mejor predisposición para recibir ofertas y promociones. Es decir, por ejemplo, la Navidad. Unos meses antes ya sabemos que vamos a tener que hacer algunos gastos relacionados con los regalos navideños, con la cena de Navidad, con la preparación si tenemos un pequeño evento, o para nuestra empresa, el evento de fin de año. Entonces, ya sabemos que vamos a tener que hacer gastos. Entonces, ¿qué mejor predispuesto vamos a estar para recibir las promociones de las empresas? Es el momento oportuno donde seguramente las campañas de email, y también lo muestran cifras que vamos a ver luego, las campañas de email tienen su mejor tasa de apertura. Por esto que decimos, la gente está mejor predispuesta porque necesita consumir, necesita hacer el gasto, y por eso están esperando que sus marcas favoritas les envíen promociones, o también les envíen saludos, regalos, cupones, voucher. Vamos a ver algunos ejemplos. Vemos que en vacaciones de invierno, estos datos son de 2014, se gastaron 602 billones en todo lo que tiene que ver con campañas relativas a vacaciones de invierno. La vuelta a clases. ¿Qué gasto generó la vuelta a clases? 72,5 billones. ¿No es una empresa que vende uniformes, que vende artículos de librería? Es un dato a tener en cuenta. También tenemos el Día de la Madre. El Día de la Madre reportó ganancias de 19,9 billones también. Es decir, son fechas que como están viendo, realmente hay un mayor consumo, se reflejan los números y por qué desaprovecharlo y no unirse a este espiral de consumo. Vamos a ver algunas cifras, como les comentaba antes, que son muy interesantes. En 2014, una familia tipo gastó aproximadamente 688 billones, me faltó poner, en útiles para la vuelta a clases. Imagínate, si vos fueras una empresa que vende este tipo de artículos, a través de una campaña de email, podrías haberle acercado tus ofertas a esta familia tipo. En 2014, también se gastaron 69 billones en compras para Halloween, solo para Halloween. Halloween es una festividad muy típica de Estados Unidos, también en México, pero cada vez está siendo más común en el resto de Latinoamérica. Por ejemplo, para el Día del Padre, solo en Estados Unidos se gastaron 13,3 billones de dólares. Y la mitad de este presupuesto lo tuvieron los e-commerce. Es decir, las campañas de email, ya vamos a ver, son aliadas fundamentales de los e-commerce. Porque llevan todo el tráfico a las tiendas online. Con solo una campaña de email, haciendo click, vos vas a estar yendo a una tienda online y vas a estar viendo todas las promociones y ofertas. Por eso siempre decimos que son aliados fundamentales. Acá tenemos un dato específico del email marketing que generó el 23.1% de las órdenes de compra durante el Cyber Monday y el 27% durante el Black Friday. Un 23% y un 27% es un porcentaje bastante importante. En las fiestas de 2014, uno de cada cinco consumidores realizaron una compra luego de recibir un email de una empresa. Es decir, uno de cada cinco, pensar la cantidad, estamos hablando de compras y gastos por billones. Uno de cada cinco, podés imaginarte la cantidad de ventas que podrás estar generando con solo enviar un email a tiempo, en el momento justo. Y en 2014, el email fue elegido como la herramienta más efectiva para generar ventas en Navidad. Después de todo lo que hablamos, seguramente ya no queden dudas de por qué es tan importante el email marketing para estas fechas y más teniendo en cuenta los números de consumo tan importantes que generan. Vamos a estar viendo entonces, vamos a hacer otra pequeña encuesta para conocer también para qué fechas suelen realizar acciones de fin de año. Ahí me van a decir si ya la están viendo, pueden ir respondiendo. Recuerden que el resumen va a estar online en nuestro blog, blog.frondoppler.com y también van a recibir un certificado. Las preguntas las pueden hacer con el hashtag Doppler Academy en Twitter y si no, a través del chat que tenemos acá en GoToWebinar. Recuerden que tenemos la sección de preguntas ahí mismo. Con solo hacer un clic, ya pueden ir accediendo para poder hacerme su pregunta. Acá me dijeron que no se veían las imágenes o las encuestas, sé que hubo un problema con la plataforma. Ahora vamos entonces a volver a que vean la imagen. Era una imagen que hablaba más que nada de cifras y van a poder acceder igual en blog.frondoppler.com. Bueno, vamos a ir entonces finalizando y ahora vamos a estar bien atentos cuando termine la encuesta que se pueda seguir viendo la pantalla. Y vamos ahora sí a cerrar y ver los resultados. Bueno, acá estamos viendo entonces un 61% envía campañas para Navidad, un 2% para San Valentín, para Halloween parece que todavía nadie está enviando campañas, y un 20% para los días de la madre, el padre, el niño, etc. Y un 17% para estas iniciativas comerciales como el Cyber Monday, Buen Fin, Black Friday. Perfecto. Ahora después de haber visto esto, también van a tener un poco más en cuenta la importancia de utilizar otras fechas y no solo Navidad y lo que es San Valentín. Bueno, perfecto. Ahora sí vamos a seguir. Cuando hablamos de que hay una enorme cantidad de consumo y que hay que aprovechar para realizar acciones en estas fechas especiales, podemos decir, bueno, pero ¿por qué hacer email marketing? Si hay otro tipo de acciones online que podíamos realizar, ¿tiene alguna ventaja sobre el resto? Acá tenemos un pequeño cuadro comparativo que nos va a mostrar un poco de qué hablamos. Por ejemplo, acá las estrellas, obviamente van a significar la valoración o la puntuación que tiene en cada ítem. Lo que es inversión y ganancia, el email marketing tiene un costo de implementación realmente muy bajo y un ROI muy alto. Es decir, que tal vez por cada dólar invertido hay 42 dólares de retorno de inversión que vuelven a vos. Es decir, estás comunicándote con millones de personas al mismo tiempo. Por eso decimos que realmente es una herramienta muy económica para el enorme alcance que tiene. Por ejemplo, el telemarketing. Podríamos tener un call center donde estuvieran llamando para ofrecer estas promociones, saludar, pero la realidad es que el costo telefónico, el costo de recursos humanos es muy alto también porque necesitas a bastantes personas haciéndolo. Y es muy difícil de medir el retorno de la inversión por esa acción puntual. Por ejemplo, la publicidad online tiene un retorno de inversión muy alto, pero también tiene un costo publicitario muy alto. Ni que hablar de la publicidad offline que también es muy elevado su costo y es muy difícil de medir realmente qué ventas se generaron por un anuncio. Igualmente, la gráfica empresa tiene un costo de precio muy alto y un retorno de inversión, o sea, una ganancia baja para lo que se está invirtiendo. Otro punto a favor del email marketing es el gran potencial para segmentar los envíos y para personalizar las campañas. Es decir, personalizarlas desde el asunto, incluyendo el nombre de la persona, desde la pieza también. Esto de segmentar, ¿a qué nos referimos? Tal vez tienes una empresa que tiene público en Argentina y tiene público en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, primeramente vas a tener que segmentar, no vas a poder crear una misma campaña porque ya tenés una lengua diferente. Tenés que hacerla en español y en inglés. Además, hay un imaginario colectivo distinto, por lo que acá en Argentina es verano en Navidad y en Estados Unidos es invierno. Entonces, también desde el diseño va a tener que ser distinto. Gracias a la posibilidad de segmentar las listas y segmentar los envíos, vas a poder hacer campañas personalizadas que realmente el suscriptor cuando labra sienta que fue creada para él. Telemarketing y, bueno, las llamas del Fincast claramente son personalizadas, pero no siempre tenés un producto o servicio personalizado para esa persona. Es el mismo producto que le llamás a todo el mundo para venderlo. La publicidad online, sí, acá podés segmentar realmente, pero tal vez no podés hacerlo personalizado, no podés poner el nombre de una persona porque vos segmentás en base a determinados intereses, por ejemplo, en Facebook, pero le va a llegar a un montón de personas, no conocés, no tenés el nombre, el dato de esa persona. Después tenemos también la publicidad offline. En ese caso, igual que la gráfica empresa, son piezas estandarizadas y que son para toda la audiencia. Ahí no se puede elegir el público, no se puede segmentar. Ahí vamos a ver. Bueno, entonces, seguimos con el cuadro para ver algunas otras diferencias más. La medición de resultados. Lo que decíamos, es muy fácil medir el retorno de inversión en email marketing. Primero, porque tenés reportes que te permiten conocer, primero, cuántas personas abrieron tu campaña, cuántos clics hubo, en qué links, en qué red social fue más compartida, quiénes decidieron darse de baja o desuscribirse de esa campaña, el porcentaje de viralización. Realmente, hay mucha información como para poder conocer, medir, obviamente, optimizar el envío. Porque medir nos sirve para corregir lo que nos fue mal o tomar, como ejemplo, lo que no fue bien. El telemarketing. Sí, cómo medir los resultados. Tal vez podés dar una pequeña encuesta que las personas puedan llenar, diciendo cómo fue la atención. Pero es realmente muy difícil y es un caudal de mucha información. Porque después deberías juntar cada respuesta de cada persona. Igual que la publicidad online. O sea, vos tenés reportes automáticos y tenés que hacer la mayoría de, a veces tenés que hacer cálculos manuales para poder comparar y medir. La publicidad online es muy difícil de determinar qué ventas se generaron a partir de esa publicidad, como decíamos hoy, de ese aviso. Igual que la gráfica impresa. La gráfica impresa, ¿qué podría hacer? Podría ser un folleto, podría ser un brochure de la empresa. Esto es a lo que nos referimos con la gráfica impresa. Flyers. Después hablamos del alcance. Como decíamos hoy, el email marketing tiene una pequeña inversión y ese es envíos a un montón de personas. Son envíos masivos que tienen la particularidad de ser personalizados. Porque ya cuando las personas escuchan la palabra masiva, ya piensan en spam. No, si el email marketing está bien hecho y tenemos el permiso de las personas para enviar las campañas, vamos a hacer envíos a muchas personas, pero personalizados y segmentados. Además, a sus intereses, a su comportamiento, a su ubicación geográfica, a su sexo. En este caso, como decimos, el email marketing no tiene barreras, no tiene barreras de idioma y no tiene barreras geográficas. En lo que es telemarketing y el alcance, una persona haciendo llamados va a estar limitado. Cuando ya la acción la tiene que realizar una persona, por cuestiones obvias, es tan desventaja de una aplicación, por el hecho del tiempo y que obviamente somos seres humanos, hacemos una llamada, podemos volver a cortar, pero es mucho tiempo el que puede llevar realmente. Y también no siempre que llaman se puede dar con la persona. Muchas personas no quieren recibir llamadas, hay que volver a hacer muchos intentos. Por ejemplo, la publicidad online también tenemos una posibilidad de segmentar los anuncios para aumentar el alcance. Pero, por ejemplo, también hay muchas aplicaciones que bloquean ads y que han sido un gran problema para varias publicidades. Es decir, uno puede invertir en un ad mucho dinero y si la persona tiene en su navegador una herramienta que se encargue puntualmente de bloquear estos ads, de nada va a haber servido, por lo menos con esta persona, la inversión. La publicidad online, sí, tiene un alcance que llega a audiencias masivas también, pero tendemos que se puede experimentar solamente por la ubicación. Es decir, muchas personas van a ver ese anuncio y no todas van a estar interesadas en lo que va a decir este anuncio. Además, deberías hacer, si tenés varios países, coordinar esta acción en varios de ellos. No es con una sola publicidad, ya sirve para todos, como tal vez con el email marketing con un solo envío, ya llega a distintos lugares geográficos. Y lo que es gráfica empresa, bueno, está muy limitado por el tema del alcance. Esto no hay mucho más que podamos decir. Así que ahora podemos ver un poco los ejemplos. Pero sí, ya entendimos que necesitamos hacer y aprovechar estas fechas especiales porque hay un número muy importante de consumo. Y ahora estamos entendiendo por qué el email marketing pareciera ser la herramienta más indicada para aprovechar estas fiestas y aumentar tus ventas, fidelizar a tus clientes o incluso conseguir nuevos clientes. Ahora sí, entonces, vamos a parar un poquito en lo que es campañas de email navideñas. Acá tenemos un dato de Accenture que dice 25% del total de campañas de email que una empresa envía anualmente se realizan para las fiestas de fin de año. Esto que vimos reflejado recién en la encuesta. Las campañas estacionales que más se utilizaban eran las de fin de año. Se ve que es una media muy importante. Muy pocas empresas pareciera que hacen email marketing estacional y lo enfocan más que nada en fin de año. Entonces, vamos a ver los pasos para diseñar una estrategia de email marketing navideña. Si quieren, podemos ir a ver con la última encuesta para conocer un poco más y ver si tienen pensado diseñar una estrategia de email marketing para esta navidad. Sí, ya he comenzado a planificar. Quisiera hacerlo, pero no sé cómo. Para esto está este webinar. Sí, pero recién en diciembre. O no, no me interesa aprovechar esta ocasión. Ahí pueden ir respondiendo. Recuerden, me pueden hacer sus preguntas con el hashtag Doppler Academy en Twitter o a través del chat de GoToWebinar. Y voy a dedicar unos 10 minutitos para poder responder todas las consultas, la grabación, el video, la presentación, todo va a estar online en nuestro blog. También si alguna pregunta no pudimos responderla por una cuestión de tiempo, pueden hacerla como comentario en el blog y yo voy a responderla. Así que si alguna parte se perdieron, una parte no se pudo ver la diapositiva o cuando hablaba de las cifras, no se preocupen, van a poder igualmente acceder. Entonces vamos a ir ahora sí redondeando. Vamos viendo que ya hay muchas preguntas. Se ve que hay mucha gente interesada. Es un síntoma muy bueno. Ahora vamos a ir cerrando entonces. Y viendo los resultados, tenemos un 33% que ya comenzó a planificar. Muy bien. Un 52% que quiere hacerlo, tiene la intención, pero no sabe cómo. Un 12% que va a dejarlo para diciembre. Y un 3% que no le interesa. Está bien. Sería bueno que eso fuera un 0%. Pero bueno, al final del webinar, esperemos que ese 3 baje directamente a 0 y puedan repartirse los porcentajes entre aquellas personas que desean hacerlo. Para aquellos que no saben cómo hacerlo, tienen dudas, no se preocupen. Para eso está esta capacitación. Bueno, entonces ahora sí. Vamos a comenzar viendo el primer caso, el primer paso, perdón. Este primer paso se aplica para Navidad, para las fiestas y se aplica para todas las fechas. Yo les recomendaría que el primero de enero, este 2016, se sienten y marquen en un calendario todas las fechas importantes que tiene el año, que son relevantes, obviamente, para su empresa. Porque tampoco no son todas, por ejemplo, en San Valentín, una empresa constructora. Y tal vez no tiene mucho que mandar un saludo, no tiene una promoción para enviar. No es relevante para ellos esa fecha. Por esto mismo, hagamos un análisis de todas las fechas que hay en el año, elijamos cuáles son las que nos importan, las que podemos realmente tener un tipo de acción y marquémoslas en el calendario. De forma que no sea, que faltan tres días para, por ejemplo, Halloween y, uy, no hicimos nada. No, es una buena manera. Si ya tienen previamente calendarizado estos momentos importantes, va a ser mucho más fácil y van a tener tiempo para planificar las acciones. El segundo paso define el objetivo. Es decir, como dijimos hoy temprano, no todas las empresas tienen el mismo objetivo ni la misma meta. Algunas pueden querer aumentar sus ventas para la Navidad. Otras pueden querer, por ejemplo, tener más clientes. Por ejemplo, otras pueden decir, no, mira, a mí me interesa fidelizar, quiero enviarles un saludo o tal vez sorprenderlos. Quiero tener una acción que los sorprenda y que viralice esa acción en las redes sociales. Bueno, hay una teoría específica que habla de los objetivos, que se aplica a todo, y dicen que los objetivos tienen que ser específicos. O sea, ¿qué querés hacer? ¿Querés aumentar tus ventas? ¿Querés fidelizar? ¿Tienen que ser mesurables? ¿Cuánto? ¿Quiero aumentar mis ventas en un 30%, 60%? ¿Es posible? Sí, quiero hacer una campaña que llegue a ser la campaña más viralizada de la historia. Bueno, tal vez, no sé cuán posible pueda llegar a ser eso. ¿Es relevante? ¿Le sirve a tu negocio? Sí, quiero superfidelizar, viralizar esta campaña, sorprender. Bueno, sí, pero no pierdas de vista tu objetivo. ¿Aposte sirve realmente que sean conocidos? ¿Tu público está en las redes sociales donde eso se va a viralizar? Y un tiempo. ¿Cuándo? O sea, ¿para cuándo crees lograr este objetivo? Estos son algunos pasos bien puntuales, unos criterios que deberían cumplir sus objetivos. Por ejemplo, ¿qué buscas obtener con la campaña? Es eso de decir, bueno, que sea específica. Lo que hablábamos hoy, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué querés lograr? Y también, ¿cuál es tu público objetivo? Porque en base a tu público objetivo, también vas a adaptar el tipo de acción. ¿Cuál es la edad, el género, la ubicación geográfica, el comportamiento previo? Por ejemplo, el sexo, si es una marca de ropa, indumentaria que es solo para mujeres. ¿En qué plazo también pretendés lograrlo? Esto que hablábamos del tiempo. Tiene que ver también con, ¿vas a enviar una sola campaña? ¿Va a ser un solo saludo? ¿Una sola promoción? ¿O va a ser un conjunto de campañas enviadas en determinado periodo? Es decir, ¿vas a comenzar con una promoción enviada a fines de noviembre? ¿Vas a empezar a principios de diciembre con un recordatorio de esa promoción? ¿Dos días antes de Navidad vas a enviar un saludo? ¿Y tres días después vas a enviar un regalo? ¿No sé, un promo code, un voucher? Hay un montón de acciones que se pueden hacer. Y si tenés pensada una serie de campañas, porque no es solo enviar un tipo de campaña u otra. Debes planificarlo con tiempo más que nada para no abrumar a tus suscriptores y que continuamente estén recibiendo campañas y ya no les interese, obviamente. El paso 3, elige el tipo de campaña. Como decíamos, hay 4 tipos específicos de campañas. Los agrupamos, dentro de cada uno pueden entrar más, pero como para hacer así, generalizar un poco más, tenemos las promociones y los descuentos, el tipo de campaña más comercial. Los saludos y los agradecimientos, también es muy típico en estas fechas. Tenemos también regalos y obsequios. Y los sorteos y los juegos. Según el objetivo que quieras alcanzar y tu target, vas a elegir qué tipo de campaña te va a servir para lograrlo. Ahora vamos a ir viendo en profundidad cada uno de estos ejemplos, cada uno de estos tipos de envíos. Las campañas promocionales. ¿Qué pueden ser? Pueden ser un descuento, una rebaja, un beneficio, ofertas por tiempo limitado, 2x1, lanzamientos que se hacen específicamente para Navidad. Y acá tenemos 3 ejemplos de campañas. En una es una campaña de Doppler que lanzamos, por esto mismo que decíamos, teníamos un nuevo servicio, una nueva funcionalidad, que era un nuevo editor con plantillas específicas para Navidad. Es decir, plantillas que estaban prediseñadas, con todo esto que decimos de el formato y el estilo y la estética navideña. Eran gratuitas. Bueno, son porque todavía existen, obviamente, y cada año seguimos sumando más. Ya igual les voy a contar más adelante. Y también responsive, es decir, que se adaptan a múltiples dispositivos. Entonces, ¿qué hicimos? Creamos una landing page específica para contar esta novedad de las nuevas plantillas. Y enviamos una campaña para llevar el tráfico. Entonces, ¿que hicimos una campaña promocional? Sí, porque las plantillas son gratuitas, pero estábamos promocionando esta nueva funcionalidad. Acá podemos ver Doppler, siempre el logo visible de la empresa. Habíamos vestido el logo con un gorrito navideño, como para darle un poco a este estilo. Los colores, que tienen que ver también con esto de la Navidad, de las fiestas de fin de año. Y, obviamente, el contenido que vamos a ver. No solo es importante el diseño, sino el contenido. Estamos hablando de campañas que se envían miles de campañas. Y el primer filtro es, primero, pasar de la bandeja de entradas. Es decir, que alguien haga clic. Eso va a depender del asunto y ya lo vamos a ver. Pero una vez que llegan a tu pieza, tiene que ser lo suficientemente original como para que la persona realmente esté interesada en seguir leyendo. Y el contenido, obviamente, siempre tiene que estar apto a las fiestas. Y, más que nada, lo vamos a ver en el tema cuando son las campañas de salud y agradecimientos, usan un tono emocional, obviamente. Pero ya desde acá, no dejen la creatividad solamente para el diseño, sino también para el contenido, que es muy importante. Acá vemos otro ejemplo de Jodida y Cheer. Tenían un cupón de descuento que daban, un 50% off. Acá tenemos un GIF. Pueden ver cómo van cayendo las bolitas de nieve, un 50% para utilizar antes del 21 de diciembre y con un promo code. Realmente, estos promo codes, los códigos promocionales, los vouchers, las GIF cards, funcionan muy bien. Realmente, sí, son realmente, tenemos muchas estadísticas que nos dicen que a la gente le gustan. Y tenemos otro ejemplo de una campaña que está más segmentada. Podemos ver, tenemos ejemplos de regalos para él, para ella y para los más pequeños. Y tenía un ejemplo como para contar, que tienen para más personas. Pero esta campaña se centraba en ideas de regalo para la mujer. Entonces, con la excusa de estar dándote ideas para que vos puedas elegir el regalo perfecto, te están incluso vendiendo. Esta es una acción muy típica de muchos e-commerce. La idea de decir, bueno, te damos una guía de regalos para que puedas elegir y saber a quién tenés que regalarle cada cosa, orientar en tus intereses, en tus gustos. Es obviamente una manera de decir, a ver, bueno, me interesa. Y lleva hasta la persona al sitio. Y una vez que está ahí, mantendrá la cautiva. Ahora vamos con el siguiente ejemplo. Que son las campañas de saludos y agradecimiento. ¿Qué significa? Bueno, ya el título lo dice. ¿Qué podemos enviar? Podemos agradecer a nuestros clientes por haber compartido este año. No solo enviar los buenos deseos, también podemos contarles las metas que tenemos para el próximo año, nuestra empresa. O te sigo un resumen de lo que pasó. Conseguimos tantos, no sé, tantos nuevos empleados, sumamos, tenemos nuevas sucursales, aumentamos nuestras ventas, llegamos, pasamos las fronteras y ahora nos volvemos internacionales. Entonces, cualquier tipo de dato que tenga que ver con esto de hacer sentir al otro parte, hacer sentir a tu cliente parte también de estos logros tan importantes de tu compañía. Porque obviamente sin él, seguramente no hubiera sido posible crecer. Entonces, al típico saludo y a los típicos buenos deseos, también es una manera muy interesante de poder contar un poco más de tu empresa. Acá vemos unos ejemplos. Esta es una campaña también del año 2013 de Doppler, donde hicimos un saludo navideño. Y esta fue una campaña estilo postal. Donde, bueno, les decíamos también que había sido un año lleno de sorpresas, de crecimiento, que le agradecemos, obviamente, el habernos acompañado y que le habíamos preparado una sorpresa. Y esta campaña iba a enviar el tráfico hacia las redes sociales. Es decir, hicimos un álbum con fotos de todas las personas que forman parte del equipo de Doppler con la temática navideña. Es decir, con unos gorritos nos pusimos en cada sector de la empresa, en marketing, en desarrollo, en la gente de atención al cliente, en ventas. Y nos fuimos compartiendo un poco este espíritu y dando a conocer las caras y quienes formamos parte de Doppler. Y eso tiene que ver con humanizar un poco la marca. Nuestro público le encantó, realmente tuvo muy buenos resultados. Y acá ven otro ejemplo donde una campaña no llevó el tráfico a un e-commerce, ni llevó el tráfico a un blog, sino lo llevó a tu perfil de redes sociales. Pudimos conectar con las personas desde otro lado y ganamos muchos nuevos seguidores también. Acá vemos, entonces, otro ejemplo. Este es el ejemplo clásico. Es una campaña de Plataforma 10. Es una plataforma para, obviamente, comprar pasajes de Omnibus. Y esta es la clásica tarjeta. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, un diseño alegórico, y las redes sociales para compartir. Muchas empresas, como contamos, no tienen el presupuesto como para poder invertir. Por eso los aconsejamos y hago hincapié en esto. Es muy importante la posibilidad, por lo menos, que ofrecemos en Doppler de plantillas gratuitas. Porque sin tener un equipo de diseño y sin saber maquetar un HTML ni nada, puedes hacer una campaña básica realmente interesante. Este es un ejemplo, tal vez, no demasiado bueno, por eso lo estoy mostrando. Si hubieran podido acceder a una campaña, a una plantilla, seguramente podrían haber causado una mejor impresión. Por eso les digo, no es una limitación que no sepan de diseño, que no sepan maquetar, no es una limitación. Cuenten con plantillas. Las tenemos en Doppler y seguramente muchas empresas más las tengan. Aprovechen y hagan un intento, un pequeño intento, por mejorar este tipo de envíos. Después tenemos otro ejemplo de una empresa de Estados Unidos, que vemos algunos arbolitos de Navidad, el saludo, algunos deseos, un abrazo, una mano, un mundo mejor, el mejor regalo de todos. Y también, ¿qué pusieron en su campaña? Esto también parecido a nosotros, que hicimos con las redes sociales. Hicieron una consigna y le preguntaron a la gente cuál era su tradición favorita para Navidad, que la compartieron en su fanpage. Entonces, también no solo saludaron a las personas, sino también tuvieron un doble objetivo de llevar el tráfico a su página de Facebook, que muchas personas que tal vez no conocían que esta empresa tenía una página, pudieron ir y, además, causar esto de engagement. Lograr que las personas compartan sus tradiciones, comenten en su página. Así que este es otro ejemplo muy interesante de una acción, por lo menos, un poco fuera de lo normal, de lo clásico, que a la gente le gusta, le gusta porque es algo, como decimos, rellena un montón de campañas. Cada cliente de ustedes va a recibir, por lo menos, 100 campañas navideñas. Entonces, encontrarse con algo que es diferente, una propuesta original a lo que recibió, seguramente causa una muy buena impresión. Después tenemos los regalos y los presentes también. Hay que tener un dato muy importante en el momento de hacer regalos y presentes. Y con el email marketing es posible. Cuando hablamos de segmentación, tenía que haber mucho. Siempre tengan en cuenta los intereses, el gusto de las personas y ciertas características demográficas que tengan que ver. Por ejemplo, si hacemos una campaña donde regalamos bikinis, bikinis para ir a la playa, por ejemplo, no vamos a enviarla a nuestros clientes de Estados Unidos. Porque, como decíamos, ahí es invierno, no va a tener mucha relación. Realmente va a ser un regalo que lo va a frustrar. Va a abrir una campaña y decir, ay, qué bueno, tengo un regalo de mi marca. Y después voy a decir, pero ¿para qué quiere una malla ahora? Una bikini. Lo mismo. Como si somos una empresa, que somos indumentaria puntualmente de hombres. Y si le das un regalo y no segmentaste tu envío y enviaste a un montón de mujeres, bueno, capaz estas personas tengan a quien regalárselo, tengan, no sé, un padre, una pareja, un amigo a quien darle este regalo. Pero va a ser un poco frustrante abrir una campaña y encontrarte que un regalo que era para vos, tenés que obsequiárselo a otra persona porque no tuvieron en cuenta que eras una mujer. Entonces, es una muy buena iniciativa. A la gente le encantan los regalos. Pero si esto no está pensado bien y no está adaptado a la persona, puede terminar siendo, o sea, lograr el objetivo que no queríamos. Acá vemos dos ejemplos. Este es un ejemplo que ya lo empezaron en noviembre. Como vemos las fechas, desde el 3 al 17 de noviembre, están adelantándose, este es Starbucks, estaba adelantándose a la Navidad. Y le estaba diciendo que por cada bebida que pidieras artesanal, ibas a recibir otra. Es decir, iba a ser un estilo dos por uno. Vení a comparte tu jornada, llévate una bebida y vas a recibir otra. Y no solo eso, sino que crearon unos vasos específicos navideños, pueden ver con los motivos. Entonces, ¿a qué te decían? Te pasaban unos hashtags. Entonces, eran tres cosas. Por un lado, compras una bebida, tenés otro regalo. Por otro lado, tenés un vaso personalizado navideño. Y te invitamos a que compartas en las redes sociales que tenés este nuevo vaso navideño y utilices los hashtags que la marca te estaba compartiendo. Es una idea completa por varios lugares, atacaron varios frentes al mismo tiempo. Después tenemos otro ejemplo de un blog de marketing que lo que te estaba regalando eran 5 artículos para que puedas crear tu campaña navideña. 5 artículos inspiracionales con ideas para navidad. Muchas empresas suelen hacerlo. Nosotros a fin de año solemos hacer un estilo blog post tipo regalo a las personas, donde resumimos lo mejor del año, le damos tips específicos en cada interés que tienen. Pero porque, bueno, conocemos un poco más a nuestros suscriptores, tenemos un poco más de información de ellos y podemos adaptar este tipo de acciones. Ahora vamos a ver las acciones especiales. ¿Qué son las acciones especiales? Como decíamos, cualquier tipo de estrategia, tipo de iniciativa que sea diferente a lo normal. No tienen que ser a veces súper creativas, pero con ser un poco diferente del resto y salir un poco de la estandarización de las empresas, vas a marcar una diferencia. Por ejemplo, Lander, que es una empresa hermana de Doppler, realizó un juego específico para navidad. Eso es un regalo. Podrías participar por medios súper interesantes. Como vemos en la campaña, siempre los logos arriba a Lander, la estética bien de navidad. Lander tiene un público específico de Estados Unidos, por eso vemos el estilo de la nieve. Y ahí tenían un pequeño regalo donde les decían, bueno, es fácil, dale la chance. Y es un poco adictivo incluso. Después, por otro lado, tenemos Doppler. Doppler, el año pasado, creamos un video con una temática de un avioncito. Seguramente pueden encontrarlo en nuestra fanpage. Es un avión que parte del equipo lo iba lanzando, así como si fuera una campaña de email. Y también era mostrar un poco de las caras, que fuimos parte de la empresa, humanizar la marca. Y una campaña donde les decíamos si querían conocer nuestros deseos de fin de año, que estaban en este video. Entonces, creamos esta campaña y llevamos el tráfico a nuestro canal de YouTube. Estas son distintas acciones para que vean qué pueden hacer con una campaña. Quieren enviarla a un sitio web, tiene una promoción a un sitio web, usen una campaña para llevar el tráfico hasta ahí. Llevarlo a un blog. Quieren llevar el tráfico a una tienda online, como hicimos nosotros, y se hizo Starbucks. Quieren llevar el tráfico a las redes sociales. Y también, capaz tienen un canal de YouTube, un canal de Vimeo, porque el tipo de empresa de ustedes genera que tengan muchos videos. Y pueden llegar a generar un pequeño videíto con el estilo navideño y usar la campaña para llevar el tráfico ahí. Una vez que terminan de ver la persona ese video, pueden seguir recorriendo toda la playlist. Y también conocer y seguir a ustedes en ese canal. Por eso son todas ideas diferentes para que vean que no hay límites. Los únicos límites los ponen en realidad ustedes, porque para todo esto que es creatividad, se puede hacer cualquier tipo de acción y se puede llevar el tráfico a donde quieras llevarlo. A ver si vamos entonces a continuar. Recuerden sus preguntas, hashtag Doppler Academy, o a través del chat. Mientras vamos a seguir entonces con el paso 3. Que es definir el timing. El timing es el tiempo, como decíamos hoy, y es importante más que nada si tenés varios envíos. ¿Cuándo comenzar? A ver, a finales de noviembre ya empieza a subir un poco el movimiento de compra. Hay muchas personas que ya se adelantan estas fechas. Hay otro tipo de cliente que no le gusta dejar las compras para mediados de diciembre, porque todo el mundo suele dejarlo para esa época y prefiero hacerlo más tranquilo. Entonces, ten en cuenta este dato para planificar tu estrategia. Incluso para aquellos que decían que iban a empezar en diciembre. Si hay un solo envío y va a ser solo, por ejemplo, un saludo, un agradecimiento, no habría problema con hacerlo en diciembre, obviamente, porque un saludo de Navidad en noviembre no tiene sentido. Vamos a hacerlo unos días antes de Navidad o incluso para la misma Navidad. Pero si pensó hacer una estrategia integral y mandar un saludo con agradecimiento y también una promoción y también queremos enviar un regalo, bueno, ahí va a ser, vamos a tener en cuenta esta cantidad de envíos, la frecuencia entre un envío y el otro, también la ubicación geográfica de tu target. Es decir, si vamos a hacer un envío que lo segmentamos, pero hay distintos países que tienen, bueno, horarios capaces. Hay dos horas de diferencia entre uno y otro, tres horas. Bueno, tengamos en cuenta hacer este envío y que quede lo mejor posible para los diferentes horarios. Aquí tenemos un dato de eConsultancy que dice que las campañas de email que se envían en la segunda semana de diciembre tienen mejores posibilidades de apertura. Este es un dato tener en cuenta. No es definitivo porque también depende del tipo de industria, como decimos, y la cantidad de envíos que van a hacer. Pero nosotros les aconsejamos que ya a partir de esta fecha empiecen a planificar y a marcar en un calendario. Imagínense, tienen varios envíos, cuando piensan hacer cada uno y que esto les dé el tiempo necesario para hacer una buena pieza, para diseñar algo creativo, para pensar un contenido que genere engagement. Cuanto antes se anticipen, van a tener más tiempo para hacer mejor las cosas. Incluso si hay un imprevisto, van a poder solucionarlo. No dejen todo para último momento, porque siempre que dejamos para el final ocurre algo que nos hace decir ¿por qué no lo hice antes? Entonces, sean precavidos en este datito. El paso 4. Crea tu campaña. Como dijimos, bueno, sabemos cuál es el objetivo. Queremos aumentar nuestras ventas. Ya sabemos el tiempo que lo vamos a enviar. Ya sabemos el tipo de campaña que vamos a enviar. Va a ser una campaña promocional. Bueno, habré que crearla. Tenemos un dato acá también que dice que el 48% de las empresas utilizan diseños y contenidos personalizados para las campañas de email navideñas. Esto que demuestra que las empresas entendieron que no solo el diseño, sino lo que es el content marketing, el contenido creativo que tiene ese tipo de campañas, incide en el comportamiento de las personas. Como contábamos previamente, es un momento donde un montón de empresas del mismo tiempo van a estar comunicando y enviando campañas. Entonces, destacate de tu competencia, no solo desde el asunto, sino desde el momento de que abra tu campaña, que algo lo atraiga. Si tenemos una campaña de saludo y agradecimiento, mostrémonos humanos. No podemos hacer una campaña para saludar a alguien por año nuevo o por navidad, agradecerle a ser parte de nuestra empresa en un tono frío. Porque realmente no vamos a estar transmitiendo ningún sentimiento. Este tipo de campañas tienen que ver con la conexión que hacemos con nuestro público. Entonces, dejemos de lado, si son muy formales, normalmente dejemos un poco de lado esa comunicación puramente institucional, intentemos conectar con nuestros clientes. Igualmente, también hablamos de promociones, hagamos contenidos creativos que incentiven a la persona a que quiera seguir leyendo o quiera comprar. Es realmente muy importante, cada vez le da más importancia a esto que es el diseño y el contenido en una campaña. Y se sabe que puede marcar la diferencia entre una buena campaña y una que no. El Doppler Tip, como les dijimos hoy, utilice nuestras plantillas. Son prediseñadas, son responsive y son gratuitas, que es lo fundamental. Acá en la imagen puede ver algunos ejemplos en miniatura de los estilos de campañas, ya sea para promocionales, de regalos, de saludo, agradecimiento. Hay un montón de plantillas y cada una cumple un objetivo distinto. Así que los invitamos, fromdoppler.com, pueden crear su cuenta gratis y pueden ir probando este tipo de plantillas. Noto importante, piensa en mobile. Hoy hablamos de que las plantillas son responsive. ¿Por qué es importante ser responsive? ¿Qué significa que una campaña es responsive? Que se adapta a los distintos dispositivos móviles. Es decir, que una misma campaña, ya sea que le hablas de un smartphone, de una tablet, una netbook, una notebook, se va a ver bien. O sea, se va a ajustar para que se pueda leer bien. Acá tenemos unos datos que dicen que en 2014, el 52% de las campañas navideñas fueron abiertas en un dispositivo móvil. O sea, un poco más de la mitad le abrió un dispositivo móvil. ¿Qué hubiera pasado si hiciste una campaña, no tuviste en cuenta esto que sea responsive y la enviaste? Una campaña promocional. Ese 52% entró desde su celular y como no está adaptada para celulares, tal vez no se visualizaba el botón para comprar, no se podían ver las imágenes, se explotaba toda la campaña. ¿Y qué lograste? Que un 52% de personas no puedan ver tu oferta. Y directamente hay que dar mal porque teniendo en cuenta que hoy en día hay un porcentaje tan importante de personas que hablen en sus campañas a través de estos dispositivos móviles, que una empresa no haya podido detectar esta nueva tendencia y podido adaptarse, no habla muy bien. Nos pasa casos de compañías que dicen ser innovadoras, tecnológicas y todavía no están haciendo email marketing responsive. Entonces, no puede ser innovadora y no adaptarte a esta tendencia de que cada vez son más los dispositivos móviles que se utilizan para abrir campañas. Acá esto es un dato que refuerza esta idea. El 75, más del 75% de los encuestados por Chaudhwick se mostró dispuesto a eliminar aquellas campañas que no se visualizaban correctamente desde sus dispositivos. Seguramente a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado recibir una campaña que no se visualiza bien. Y no es que, bueno, la voy a dejar, cuando llegue a casa entro a mi casilla de correo desde una computadora y ahí la veo. No, seguramente en el momento que la vi me olvidé, la borré y después ya no me acordé de ir a abrir mi correo de una computadora para poder ver. Debería haber sido una campaña que esperaba demasiado como para hacer eso. Pero, en general, va a ser un cliente que perdieron. El paso 5, decide el asunto y no lo dejes para el final. Hace el paso 5, parecía que es el final. No, pero sigue habiendo pasos. A veces el asunto puede estar integrado e incluso conjugar con el contenido de tu campaña. Puede ser una introducción a lo que sigue en la campaña. ¿Y por qué decimos que es muy importante? Porque es el primer contacto que tiene tu campaña con una persona. Es a través del subject, a través del asunto. Y se suele decir, no hay una segunda oportunidad para dar una buena primera impresión. Por lo cual, ten en cuenta esto que decíamos anteriormente. La campaña de cada cliente, la bandeja de entrada de cada cliente tuyo seguramente tenga 100 correos navideños. Todos gritando por ser abiertos. ¿Cómo podés destacarte desde el asunto? Bueno, vas a tener que ser muy creativo. Vas a tener que tener en cuenta que tenga como máximo 50 caracteres para que no se corte y se vea por la mitad. Vas a poder incluir símbolos, por ejemplo, para destacarte. El arbolito navideño, la estrellita, el copo de nieve, el muñeco de nieve. Son símbolos que se utilizan mucho en los asuntos. Pero ten en claro este dato importante. Si tenés una campaña súper creativa, un diseño increíble, un contenido alucinante, pero el asunto no fue interesante, toda la inversión, todo el esfuerzo fue en mano. Porque el primer fruto fue el asunto. A una persona le interesó y se perdió de ver ese trabajo increíble que habías hecho. Vamos a ver unos sí y unos no rapiditos sobre asuntos para tener en cuenta, obviamente, a la hora de crearlos. Ve directo al punto. Como decíamos hoy, un asunto optimizado es de 30 caracteres. ¿No te entra todo? ¿Quieres extenderlo un poco más? Bueno, hasta 50 caracteres tenés. Intentas ser conciso en la menor cantidad de palabras. Después, ¿por qué no preguntas algo? El ser humano repudia lo incompleto. Y una pregunta es un círculo que necesita cerrar. Por eso va a buscar la respuesta en tu email. ¿Ya conoces la promoción increíble que tenemos? ¿O te vas a perder el regalo que preparamos para ti? Cualquier tipo de pregunta funciona muy bien. Y por esto que decíamos, va a tener que entrar al email para ver la respuesta. Habla también de números. A la gente le gustan las cifras. No es lo mismo decir, promoción, no sé, tenemos una promo, tenemos un descuento en televisión, que es decir, 60% de descuento en televisores. Dos por uno, hasta un 50% off en tal producto. Y utilizar por dos los símbolos. Como decíamos, en un momento se utilizaron mucho, se dejaron de utilizar, ahora volvieron como a fuerza que nunca. Herramientas como Doppler te permiten utilizarlos. Siempre hagan un testeo primero. Porque tal vez algún símbolo ustedes lo están viendo de una manera y se ve diferente según si lo abrís en Hotmail o lo abrís en Gmail, si lo abrís desde un smartphone Samsung o un iPhone. Siempre hagan un testeo primero y abren los distintos dispositivos y distintos clientes de correo para asegurarse que se está visualizando bien ese símbolo y se muestra correctamente. Algunos no. No a los signos de admiración, es abundancia. Es decir, se puede utilizar, pero incluir demasiados signos, como en muchas empresas que abusan de las mayúsculas y de los signos, puede hacer que tu email vaya a parar spam. ¿Por qué? Por la culpa de los filtros. Estos filtros anti-spam los tienen todos los clientes de correo. Y ante determinados sospechas, pueden llegar directamente a hacer que tu campaña vaya a la papelea y que nadie directamente la vea. Vaya trash, pasa basura y nadie lo vio. ¿Cuáles son estas, no sé, sospechas o estas acciones? Pueden ser sospechosas. Utilizar muchas mayúsculas, signos de exclamación. Utilizar palabras no recomendadas. Es decir, porque utilizan solo la palabra gratis no va a pasar nada. Pero se utilizan varias de estas, gratis, ingresos extra, descuentos, rebajas, ahorra, promoción especial, off, gana dinero, sexo. Son palabras que, después de una evaluación de muchos emails que eran spam, se encontraron estas palabras en común. Como decimos, utilizar una no hay un problema. Pero si utilizamos dos de estas, utilizamos además mayúsculas y signos, bueno, ese email directamente nunca va a ver la luz. Y no engañes a tus suscriptores. Evita hacer promesas que no vas a cumplir. Es decir, si decimos 60% de descuento en televisores cuando abra alguien en la campaña, no puede haber un 30% finalmente. Pasó mucho en el estilo de campañas de Cyber Monday. Pasa mucho, tal vez, en Latinoamérica, no tanto en Estados Unidos. Desde el tipo de asuntos un poco engañosos que hablan de descuentos hiperaltos y después la realidad era otra. Por eso, nunca mientas. Es preferible no decir nada a tener que mentir. Vas a frustrar a tu cliente. Y lo peor de todo, vas a perder la credibilidad. Y una vez que una cliente pierde credibilidad en una empresa, ya la pierde para siempre. Puedes estar años intentando construir esa confianza y en un segundo, todos tus instintos fueron en mano y en un segundo se destruyó. Vamos a ver otros. Otros tips más. Otros sí y no. Hazlo sentir especiales. Como decíamos hoy, personaliza los asuntos. Podés incluir el nombre de tus suscriptores. Nadia, tenemos un regalo especial para ti. O Nadia, ya conoces nuestros descuentos del 50%. Y tenemos un ladito que dice que asuntos personalizados aumentan la tasa apertura y la interacción en un 20%, 26%. También, deja que tus suscriptores decidan. Un TSAB seguramente muchos no conozcan. No es algo tan nuevo, pero no es muy conocido. Es un tipo de campaña, la tenemos en Doppler, que nos permite evaluar dos asuntos diferentes. Y también puede ser dos contenidos diferentes. Es por contenido y por asunto. En el caso de asunto, por ejemplo, queremos usar un asunto, un subject personalizado. Nadia, ¿querés conocer nuestra promoción del 60%? Entonces, usamos un asunto personalizado y usamos cifras. Y queremos comparar si funciona mejor este tipo de asuntos o un asunto clásico donde no decimos Nadia. Y decimos, conoce nuestras promociones. No, no está personalizado y no hablamos de cifras. Queremos ver cuál funciona mejor. Perfecto. Creamos este tipo de campaña, TSAB. Ponemos ambos asuntos y podemos elegir que se envíe a un 5, a un 10% de nuestra base. Por ejemplo, elegimos un 5. Listo. Seteamos un 5%. ¿Y qué va a pasar? Durante el tiempo que nosotros decidamos, como mínimo tiene que ser dos horas, por ejemplo, ponemos tres horas, se va a estar enviando un asunto y otro asunto al 5% de nuestra lista de suscriptores. Aquel que tenga más aperturas va a ser el que se va a enviar al 95 restante. Es súper interesante por el hecho de que se está haciendo un pretesteo. Podemos ir conociendo, a ver, a tomar una muestra en nuestra base y ver cómo responde. Y ahí saber cuál funciona mejor. Y luego enviárselo al resto. Entonces, nos estamos asegurando un puntito más en qué va a dar resultado ese asunto. También puede ser con campañas lo mismo. Tenemos un diseño bien específico de Navidad, con un contenido creativo, un arbolito de Navidad, estrella, Santa Claus. Tenemos un diseño clásico que no está adaptado ni personalizado ni tiene estética navideña. OK. Subimos los dos HTML, usamos las dos plantillas y es lo mismo, la misma modalidad. Se testea ese 10% o ese 5 que dijas. Acá ya no va a tener que ver las aperturas, sino que va a resultar ganador el que mayor clics tuvo. No es un botón que decía comprar. Bueno, el que más personas cliquearon va a ser elegido como el diseño más efectivo y el ganador y se le va a enviar al resto de la base. Haz de tu email un éxito de taquilla. Con todo esto de las redes sociales hay una mucha importancia se da a lo que es las imágenes, todo lo video, todo lo que es visual. Entonces, hay muchas personas que prefieren ver un video antes que leer. Hay personas que en vez de ponerse a ver toda tu compañía y ver tus agradecimientos y tus saludos de fin de año, lo prefieren en un video. Por eso nosotros el año pasado decidimos contar estos saludos y estos deseos para el 2015, pero contarlos en un video. Entonces, si vas a hacerlo desde el asunto, ya conta que es un video. Ya utiliza, no sé, o podés decirlo a través de paréntesis o podés contarlo metido en el contenido, pero ya siempre menciona que va a ver un video dentro del email o que los vas a llevar a ver un video. Después suma un pre-header. Un pre-header es la línea de contenido que acompaña a un asunto que se puede visualizar. Seguramente si entran, no sé, a Gmail, por ejemplo, van a ver el asunto y al lado toda una línea de texto que le sigue antes de hacer el click. Bueno, esto es un pre-header, es un pre-encabezado. Y es una segunda oportunidad para que ahora en tu email no te alcanzó el asunto, usaste 30 caracteres en tu asunto. ¿Querés contar un poco más? Bueno, reforzar la idea en el pre-encabezado. Algunos no. No pienses el asunto minutos antes, como dijimos. Acá hay un dato súper interesante que dice que un 64% de las personas abre el email solo por interés que le expierta el asunto. Entonces, no lo dejes para el último momento. ¿Quién eres? A ver, si vos en tu remitente no pones que sos tu empresa, seguramente no van a abrir. Es decir, yo un email que veo de un destinatario que desconozco, tal vez incluiste el nombre de un representante de tu compañía. Por ejemplo, Martín Valdés. Y yo veo la campaña a Martín Valdés. Sí, pero yo no lo asocio. Yo no sé que Martín Valdés es de, por ejemplo, Doppler. Puede ser una buena alternativa o usar Doppler o usar Martín de Doppler. Es decir, el nombre de la persona si querés hacer un poco más humano, pero poné también el nombre de la empresa. Porque la gente no tiene por qué saber que Martín Valdés es de Doppler. Y tal vez directamente, como les genere desconfianza a quien lo está enviando, no lo abran. Mucho cuidado con los errores de ortografía. También dan una muy mala imagen. Y, además, se nota una falta de interés. Como, bueno, hicimos la campaña apurada, ni siquiera tuvimos el segundo, nos dedicamos un segundo para rever lo que estábamos escribiendo. Así que tengan mucho cuidado. Si quieren dar una buena impresión, revisen los asuntos, revisen el contenido, muéstrenlos, muéstrenselo a otra persona que haya estado fuera del flow como para ver tal vez algunas errores que no los vemos nosotros porque estamos ya muy acostumbrados a ver esa misma pieza. Alguien que lo ve de afuera puede ser más objetivo. Y tampoco repitas como loro. Es decir, si vos pusiste en tu asunto, en tu remitente Doppler, en el asunto, no vuelvas a repetir Doppler. O sea, el remitente Doppler, el asunto Doppler tiene, sí, ya me dijiste que era Doppler. O sea, tengan cuidado con eso porque lo suelen usar mucho, nombrar a las empresas en el remitente, volver a nombrar en el asunto. Y a veces queda un poco pesado. Bueno, estos son algunos de los tips que espero que les puedan servir a la hora de crear los asuntos. Y vamos pasando rápidamente al paso 6, que es envía y viraliza. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué decimos si envía y viraliza? ¿Por qué las personas habrían de viralizar? ¿Cómo se puede viralizar? Aprovechemos, como dijimos, temprano. Hay una mejor predisposición de las personas para recibir estas promociones. Entonces, es más posible que estén interesadas en compartirlo. Es decir, si yo recibo una promoción súper interesante para comprar, por ejemplo, arbolitos de Navidad, sí, seguramente lo comparta porque pienso que hay muchas personas como yo que pueden estar necesitando comprar y ¿por qué no les voy a pasar este descuento tan importante? Lo mismo que saludos. Si una empresa me envía a mí un saludo navideño, me sorprende, siento que es creativo, voy a sentirme impulsado a tener que compartirlo con mis amigos. Hoy en día tenemos esa sensación de que todo se comparte en las redes sociales y todo se cuenta. Bueno, aprovechemos esta ola de compartir y hagamos una pieza digna de ser compartida. Un Doppler tip que les recomendamos, pueden crear una campaña social. Es un tipo de campaña que existe en Doppler, donde se pueden, con unos simples clics, añadir redes sociales y permitir que la persona, una vez que recibe su campaña, pueda compartirla en las redes. Es decir, email marketing y redes sociales no están apartados. Son totalmente integrables y es el consejo que les damos. Intégrenlos de manera que una persona recibe tu campaña y no muere tu campaña en el inbox de esa persona, sino que aumenta su alcance y pasa a estar en las redes sociales y ahí es compartida y ahí es compartida por un montón de personas. Entonces, no limitemos, como decíamos hoy, el único límite lo estás poniendo vos. Entonces, no veas límites e intenta integrar, intenta alcanzar a la mayor cantidad de personas. Una cifra de eConsultancy, los correos electrónicos que incluyen los botones sociales para compartir el contenido, tienen una tasa de click 115% más alto que aquellos que no lo tienen. Hoy es muy raro recibir una campaña que no permita compartirla en las redes. Aún así, todavía siguen habiendo. Paso 7, midir los resultados. Contábamos más temprano. Un beneficio muy fuerte del email marketing es que te permite conocer en tiempo real cómo funciona tu campaña, cuántos clicks tuvo, cuántas aperturas, qué links. Tal vez tenés varios links con diferentes productos. Un televisor, un smartphone. Tenés, por ejemplo, no sé, un Google Chromecast. Es una empresa de tecnología y está promocionando sus distintos productos. Bueno, a través de estos reportes, reportes como Doppler, te van a permitir conocer. ¿Cuál fue más cliqueado? Bueno, a ver, esta base le interesó mal a los televisores porque veo que el 70% de clicks lo llevó este link. O no, el 90% de clicks fueron a smartphones. ¿Qué te permite esto? Pero optimizar cualquier resultado que obtengas te va a permitir mejorar tu próxima campaña. Entonces, yo con esta base vi que la gente estuvo muy, muy interesada en smartphones y se llevó el 90% de los clicks, ya puedo diseñar sobre la fecha de Navidad una campaña de solo por hoy o el 25 de noviembre o al otro día, el descuento post-navideño. Y la hago específicamente en smartphones porque sé que esas personas están interesadas en eso. Entonces, tengan en cuenta mucho incluso, no sé, el impacto en redes sociales. Veo que mi campaña fue compartida más que nada en Pinterest. Perfecto. Entonces, me da la nota de que tengo que hacer el envío con un diseño interesante porque Pinterest es netamente visual. Y si yo veo que esa red social es donde más se comparte, entonces, bueno, voy a adaptar, como decíamos hoy, voy a hacer mi campaña digna de compartir en esa red. Y, bueno, geolocalización, también saber de dónde se están abriendo, la cantidad de personas que se removieron de esa campaña. Son todos datos que nos van a permitir saber qué hicimos bien y mejorar aquello que no hicimos bien. Más cuando son varios envíos que tenemos, más que nunca es importante conocer si el primero no funcionó, qué es lo que está pasando para que no nos pase con el resto. Y nunca dejen de probar, como decíamos hoy, algunas estadísticas. Son nada más estadísticas, depende mucho de industrias. No hay nadie que pueda decirles, tienen que enviar la campaña el 10 de diciembre o si no envían un saludo, su empresa va a quedar mal. O sea, no hay una fórmula mágica, nadie tiene la verdad. Y la única manera de saber qué funciona mejor en tus clientes es probar y testear, ir cada vez probando y evaluando, acciones nuevas. No solo el test A.B., como contamos antes, es una manera de probar, sino hacer diferentes acciones. Y siempre medirlas, porque si hacemos diferentes acciones y no sabemos cómo resultó ninguna, no va a tener sentido realmente. Ahora sí, los invito entonces a que el 52% que todavía no sabía cómo hacer campañas, los invito a crearse una cuenta gratis en Doppler. Pueden ir a frontdoppler.com o si no, a comercial.frontdoppler.com barra Doppler Academy. Ahí van a poder crear su cuenta gratis, que es hasta 500 suscriptores. Aquellos que tengan, no estén utilizando Doppler, por ejemplo, y tengan una base de más de 500, no les va a servir una cuenta gratuita. No hay problema. Pónganse en contacto conmigo. Ahora les voy a dar mis datos. Vamos a ir a las preguntas. Estás en eilarde.frontdoppler.com. Aquellos que quieran acceder a un descuento para una cuenta paga, escríbame que yo les voy a estar regalando un 35% de descuento en planes mensuales. Y si quieren comprar créditos, cada crédito es un email. Si quieren comprar, por ejemplo, 1,000 créditos, yo les voy a estar regalando el doble. Voy a duplicar su compra. Entonces, los invito a crearse una cuenta gratis para nuestras plantillas y los que quieren acceder a una cuenta paga con descuento, no dejen de escribirme. Ahí están mis datos. Y ahora sí vamos a ver algunas de las preguntas. Estamos un poquito pasados de tiempo, pero, bueno, no hay problema. Había realmente mucho para hablar. Y vamos a estar viendo. A ver. Vemos que tenemos varias. Vamos a ir respondiendo algunas. Bueno. Ahora sí. Uy, son un montón de preguntas. Aquellas que yo no puedo responder, porque el tiempo no nos dé, no se olviden, blog.frontopler.com. Van a encontrar el resumen en nuestro blog y tienen la sección comentarios. Pueden realizar ahí sus preguntas. Ahora sí. ¿Cómo consigo? Ah, una pregunta. ¿Cómo consigue base de datos? Esto es en Neuquén. Una respuesta que puede servir para todos. Nunca compren base de datos. El email marketing se sustenta sobre el principio del permiso. Es decir, de que la persona tuvo que darte tú con su consentimiento o su permiso para que vos le estés enviando una campaña. Es decir, pon un formulario en tu sitio, hace un momento y invitarlos a suscribirse, un pop-up en tu blog que les diga si quieren recibir más información que se suscriban. Pero nunca compren base de datos. ¿Cómo consigue base de datos? Bueno, aún nos preguntan cómo acceder al blog. Blog.frontopler.com. También preguntan sobre revisar el material. Sí, vamos a tenerlo en nuestro blog y va a estar en nuestro canal de YouTube y nuestro canal de Vimeo también el video. Me pregunta Magali, ¿puede ser una oportunidad para empezar una relación con esa base de datos que aún no explotamos? Sí, tal cual. Si en ningún momento hiciste una campaña, qué mejor que aprovechar la Navidad para enviarle una promoción o enviarle un saludo o un agradecimiento. Más que nada, si nunca interactuaron con su público, un agradecimiento por formar parte. Es una excelente fecha, una excelente excusa para ponerse en contacto. Algunos me repedían el hashtag, era Doppler Academy. Te hago una, a ver, vamos a ir viendo, va a seguir llegando en este momento muchas preguntas. ¿Cómo no es? Acá. Las campañas con Doppler, ¿cómo puedo crearlas? Como decíamos, frontopler.com o comercial.frontopler.com barra Doppler Academy. Nos preguntan, ¿cuándo va a estar el resumen? El resumen va a estar el jueves o el viernes en nuestro blog. ¿Cómo hacer diseños responsive? Nosotros en nuestro sitio, frontopler.com, tenemos una sección que es materiales gratuitos. Son e-books o guías sobre marketing en general, marketing online e email marketing. Hay un recurso, un e-book que es sobre cómo crear campañas responsive. Te recomiendo que puedas descargarlo, son gratis y ahí puedes leer. Si no tenés conocimientos, como decíamos hoy, y querés hacer una campaña igual que se adapte a distintos dispositivos, te recomendamos utilizar nuestras plantillas. Todas son responsive y no vas a tener ningún tipo de problema, ni vas a tener que hacer testeos ni nada. ¿Cómo se pueden testar los símbolos en el asunto? Como decíamos más temprano, incluyan un símbolo en el asunto y envíenlo, no sé, a 4 o 5 personas. Y cada persona en una apertura diferente. Es decir, que uno abra desde su smartphone, desde el smartphone de un compañero, desde una tablet, otro desde una notebook, uno lo abra en Hotmail, otro en Yahoo, otro en Gmail. Prueben diferentes dispositivos y diferentes clientes de correo, para asegurarse que ese símbolo se ve bien en todos. Porque a veces no pasa esto. Bueno, nos preguntan cómo van a poder ver de vuelta la charla. Como le dijimos, van a estar todo el resumen, va a estar todo en nuestro blog. Así que no se preocupen. Bueno, muchos agradecimientos. Después, uno dice, el tema, tengo una lista comprada. ¿Cómo puedo hacer para tener una lista y gente que se anote a mi newsletter? Con un formulario. Doppler no solo es una herramienta para enviar campañas, sino que también podés crear tu formulario en Doppler. Es decir, creas un formulario, después lo incluyes en tu sitio web. Y cada persona que se registre ese formulario, el dato se va a guardar en una lista de suscriptores en Doppler. Es decir, la única manera de hacer email de manera correcta es pidiendo a las personas que se suscriban. Ofrecerle novedades, beneficios, un newsletter que va a recibir regalos. Hacer lo interesante del contenido y en Bebé, en tu sitio incluí un formulario. En este caso, si querés, después te dejo para que te contactes conmigo. Este es Mariana Fumarola. Yo te voy a contactar con gente de atención al cliente que va a poder explicarte si vos no tenés un formulario en tu sitio y no sabés cómo hacerlo, va a poder explicarte y asesorarte cómo hacerlo para que puedas empezar a tener suscriptores que realmente te dieron su permiso y que obviamente va a funcionar mejor. Imagines una campaña a una base comprada que ni sabe quién sos, ni quiere saber de tus productos. Y seguramente tengas un montón de gente que no la abre y un montón de rebotes. Qué mejor que mandar una campaña a personas que realmente te pidieron que les envíes. ¿Cómo hacer una campaña para redes sociales? Una recomendación que les doy, creen en Doppler una campaña social, es decir, una campaña que tenga la opción de compartir, que dé la opción de incluir botones de redes sociales y con un solo clic la persona ya la esté compartiendo. Tengan en cuenta, si es una red social bastante visual, hacer un diseño interesante. Si hacemos una campaña de título, texto, bien básica, sin ningún tipo de diseño y ¿quién más quiere compartirlo en redes sociales? Seguramente nadie quiera compartirlo. Entonces, tengan en cuenta desde el diseño y desde el contenido, crear una campaña que sea digna de compartir. Bueno, muchas signos, agradecimientos, excelente webinar. Ya tienen un poco más de idea, veo por lo que me están comentando, de cómo empezar a hacer su campaña. Y la última pregunta nos dice, ¿qué son las remociones? Una remoción es cuando una persona se da de baja de tu campaña. Por ley, cada campaña de email marketing lleva al pie una frasecita que suele decir si quieres desuscribirte a estos envíos. Si una persona se clica y se desuscribe, quiere decir que no va a recibir más emails. Es decir, se va a borrar de la base. Porque por ley, como empresa, si no hacemos spam, tenemos que darle la posibilidad a nuestro suscriptor de que se remueva. Entonces, después en reportes vas a poder ver cuántas personas se removieron. Si ves que en una campaña hubo muchísimas remociones, eso seguramente porque estás enviéndole una base comprada, eso suele pasar. Cuando hay muchas remociones es porque hay bases, compras entremedio. O tal vez tu contenido no estuvo adaptado, no estuvo segmentado, la persona no lo consideró interesante y se removió. Así que es muy interesante también tenerlo en cuenta. Bueno, muchas gracias, Nadia. Conceptos que eran un poco desconocidos. Me alegro realmente que todo se les haya sido útil. Les cuento. Nadia y Lardia me encuentran en Twitter, Nadia y Lardia en LinkedIn y si no, nilardia.frondopler.com. Recuerden escribirme. Cualquier consulta, cualquier duda, quieren acceder a un descuento, quieren comprar, tener una cuenta paga y quieren aprovechar este descuento que les estoy ofreciendo. Bueno, se contactan conmigo, no hay problema. Van a recibir su certificado en su casilla de email entre mañana y pasado, jueves y viernes. Y blog.frondopler.com, ahí van a tener el video, el resumen y la presentación. Ahora sí, muchísimas gracias a todos. Este es el último webinar del año de Doppler Academy. Nos quedó un tutorial más. Así que les agradezco y les deseo mucho éxito con sus campañas navideñas. Hasta pronto.